amén buenos días puede abrir en su biblia el libro josué capítulo 4 yo estoy continuando nuestra serie sobre las piedras conmemorativas y estamos mirando lecciones de nuestra historia de dónde vinimos como iglesia y compañerismo y estamos aprendiendo lecciones a través de esto quiero éste estaba recibiendo información y éste esta semana atrás éste recibí una mujer llamada sharon white white es la hija de fred cowen que yo ya había hablado con él ella vive aquí localmente y él se puso en contacto ella se puso en contacto conmigo y me dijo que tiene unos vídeos antiguos de tiempo atrás quiero mostrarle 22 vídeos esto obviamente ya hemos pasado estas enseñanzas esta elección pero quiero mostrar estas dos vídeos esto es a los ángeles california esto es el templo de lo que es ángeles los ángeles ella es amy sempo mcpherson fue la que fundó la iglesia cuadrangular y este ella tenía uniformes muchos informes aquí tiene una interesante manera de de lo que era ella ella empezó este el movimiento 1923 aquí hay lo que es una precesión de la iglesia de las mujeres de la iglesia cuadrangular a y éste con todos sus uniformes aquí yendo en fila en forma manos en los hombros y aún los hombres participando aquí y esto le estoy mostrando esto es realmente lo que lo que como era antes en esos tiempos una mujer que estaba en cargo feminas feminiza las cosas y es algo que que lo más probable mi papá yo creo que no hubiese disfrutado pueden parar ese vídeo y este quiero mostrarle el segundo vídeo aquí es fascinante sharon white es la hija de fred cowen su abuelo no me acuerdo de su nombre nada más lo recomendamos por su apellido pero él tenía una una vid una videocámara y este y recuerde que unas enseñanzas pasadas yo le dije que nosotros le debemos a esa gente que fueron antes de nosotros en la iglesia cuadrangular porque ellos oraban por fresca y también plantaron semillas entonces estábamos en el parque la semana pasada estuvo en el parque y uno de ellos vídeos que pudimos ver nos muestra cómo tenían evangelismos en los parques en el parque de fresca está la corte en el parque de fresca en la calle cortés donde estuvimos el lunes en la noche nosotros mismos esto es un vídeo ahí donde está el lugar de hamburguesas baba y de ese lado también aquí podemos ver y ellos este practicaban como la el ejército de salvación esos tiempos tenían una una banda de música de de instrumentos y la usaban eso es la esquina de girly y la calle cortés ahí en frente de lo que es el lugar donde está el lugar de de helados y y había este un grupo musical que estaba encantando y en un minuto aquí usted unos minutos no tengo realmente idea de quién era pero aquí hay aquí está el pastor de la iglesia predicando las calles ahí en la esquina de cortés en la plaza de de la corte dios lo bendiga yo no conozco no sé quién era ese hombre pero estaban plantando semillas que nosotros agarramos el beneficio tenemos que darle gloria a dios por eso amén amén gracias a dios por su bondad entonces quería que usted vea eso y este eso fue fascinante para lo que fue para mí ver vamos a entrar a la enseñanza este a lo que es es vamos a asaltar a lo que es leer la escritura de josé 4 4 el 7 vamos a hablar de entrar directamente aquí y estamos hablando de la historia y los fundamentos vamos a hablar lo que es el arrepentimiento y la disciplina nuestra iglesia y las iglesias del compañerismo cristiano ministerio todas las iglesias ellas se basan en arrepentimiento arrepentimiento quiere decir apartarse del pecado y tornar volverse hacia dios y eso es absolutamente fundamental a quien somos esto tiene que ver con nuestro mensaje en nuestra iglesia en nuestras iglesias nosotros predicamos en arrepentimiento mateo 3 2 y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado aquí está el mensaje temprano arrepentidos arrepiéntanse porque el reino de dios está se ha acercado marcos 1 14 después de juan fue encarcelado jesús fue a galilea predicando el evangelio del reino de dios decía el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepentidos y creer en el evangelio arrepentidos y creer en el evangelio esto jesucristo esto es absolutamente fundamental nosotros predicamos arrepentimiento en orden para poder predicar arrepentimiento eso quiere decir que nosotros predicamos sobre el pecado y nosotros nosotros denunciamos el pecado no tenemos temor de nombrar el pecado el pecado no es aceptable para dios papá tenía una enseñanza que nos decía como discípulos a que él repetía para los llamadas del altar para los discípulos para los evangelismos él nos decía tú tienes que hacer que la gente se vea perdida antes de hacer que se salve salvos es una palabra bíblica eso quiere decir que fuiste rescatado estabas perdido y papá decía tú no puedes hacer que la gente se salve al menos que la gente primeramente se vea perdida tienes que mostrarle el problema antes el evangelio es las buenas nuevas de cómo arreglar el problema pero tienes que predicar sobre el pecado entonces nosotros no no predicamos salvación en nuestra iglesia nosotros no estamos predicando que nada más prueba jesús los cristianos nada más si saben divertirse no nosotros predicamos sobre el pecado que tú tienes que arrepentirte que tienes que cambiar tu opinión sobre el pecado y mirarlo como dios lo ve nosotros predicamos para una experiencia de nacer de nuevo una conversión juan 3 3 le respondió jesús de cierto de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de dios jesús dijo eso es un requisito no es opcional tú necesitas nacer de nuevo no vas a entrar al reino de dios la razón por qué eso es importante es porque yo no asumo nada más que tú eres un cristiano porque vienes y atiendes a la iglesia como pastor y eso será verdad en todas nuestras iglesias nosotros predicamos que tú tienes que nacer de nuevo y retamos a la gente no importa si necesitas la iglesia tú tienes que nacer de nuevo si tú piensas que una persona amable tú tienes que nacer de nuevo eso es fundamental lo que es nacer de nuevo quiere decir es que quiere que tiene que haber un tiempo definitivo de convivir de conversión cuando las cosas cambiaron no me interesa si conoces recuerdas el día o el o la hora pero pero hay gente hoy en día vemos en cruzada cuando estás en cruzada bueno siempre he sido un cristiano eso no es bíblico yo no siempre fui nacido verdad tú siempre fuiste nacido o tú tienes una fecha de nacimiento eso es un tiempo un punto en tiempo todo cambió el momento que naciste el nacer de nuevo es así hay un momento en el tiempo donde yo cambié mi opinión del pecado y vi cómo necesitaba ser salvo y nosotros predicamos para ser un cristiano nosotros predicamos para un cambio de vida de arrepentimiento si tú profesas ser un cristiano y todavía vives como un como el diablo no eres cristiano no me interesa si eres si dices que eres cristiano porque la biblia dice que tiene que ser un cambio de vida mateo 3 8 producir pues frutos dignos de arrepentimiento prueba la manera esta traducción es la nueva traducción del siglo este en inglés es prueba dice prueba frutos dice la biblia frutos de arrepentimiento si 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 tú tienes yo tengo diferentes árboles de frutas en mi fondo si yo digo que tengo un un árbol frutal y produce otro fruto está mal verdad él dice tiene que haber evidencia yo puedo decirte ese árbol es de de manzana de pera el fruto demuestra lo que es juan el bautista estaba retando a la gente diciendo la gente queremos seguir a dios bueno prueba de la manera que tú vives no eso nada más son palabras porque la palabra la persona que genuinamente ha nacido nuevo la persona que hace arrepentido y que ha cambiado su manera de pensar con respecto al pecado cambia ahora no tienes que ser perfecto ese no es el tema eso eso no es el punto verdad quizás hay temas o problemas que dios tiene que cambiar a través del tiempo está bien lo que yo estoy hablando es que muchas iglesias que hay gente que profesan ser cristianos y no hay ni la mínima y de evidencia nosotros no somos así esto es fundamental nosotros predicamos arrepentimiento y eso es absolutamente fundamental para nosotros no nada más predicamos arrepentimiento y nuestras iglesias también el compañerismo nosotros practicamos disciplina en la iglesia lo que significa eso es que no está bien seguir viviendo para ti en pecado que tú si eres cristiano eso no está bien tú no puedes venir a la iglesia y ser y estar involucrado en pecado lastimando a otra gente con tu ejemplo o por práctica y pensar que vamos a estar bien con eso eso no está bien yo tú quiero que entiendas esto 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 muy diferente la mayoría del mundo de la iglesia todo lo que la gente quiere es que venga y vengan a la iglesia no le interesa cómo viven no les hace ninguna diferencia eso cuando yo fui a sudáfrica eso fue lo asombroso para mí era que todo el mundo profesaba los narcotraficantes profesaban que eran cristianos así eran las personas más amen crueles malvadas pero profesaban que eran cristianos eso no está bien y la y las iglesias que yo iba muchas veces nunca les decía a la iglesia que ellos iban nunca les decía nada de su pecado y eso es verdad de muchas de las iglesias nunca se van a involucrar cómo la gente vive no les interesa para ellos años atrás yo estaba pastoreando lo que era un área Melbourne Fuscrae en Australia este yo tuve una mujer que vino a la iglesia y también un hombre dos visitantes vinieron a la iglesia y un hombre y respondió a la que vino a matar y este Australia es un crisol de culturas y una persona dijo wow esta persona es de de lo que es de la la lo que es de una nación y se va a hacer la que esa de una nación y la esa la mujer de otra nación de la misma nación que se salvaron y yo recibí este lo que era una llamada por teléfono de un pastor de la ciudad que me dijeron, de casualidad vino visitantes a tu iglesia, a personas y el pastor me dijo, esa es mi hija, esa es mi hija y nosotros hemos estado retándola a ella porque ella ha estado cometiendo adulterio y la hemos estado retando en su manera de vivir con ese hombre y tienen la intención de lo que es divorciarse de sus cónyuges y es por eso que fueron a tu iglesia, porque quieren deshacerse de su cónyuge y estar en tu iglesia, yo le dije absolutamente no, nosotros vamos a removerlo de la iglesia y el hombre este hombre empezó a llorar y él me dijo estas palabras, me dijo yo pensé que éramos la única iglesia que a nosotros nos interesaba nos preocupaba de lo que era nos interesaba con respecto al tema de la inmoralidad y nos dijo horribles historias de lo que era su hijo de otras iglesias que estaban yendo a la asamblea de Dios otras iglesias cristianas donde el líder de la banda de lo que es alabanza estaba cometiendo adulterio y nadie le interesaba no hacían nada con respecto y yo le dije a ese pastor señor, nosotros no somos así yo te garantizo desde ahora desde hoy yo no voy a permitirles tú no vas a deshacerte de tu cónyuge y venir a la iglesia estar cómodo aquí con nosotros a nosotros nos interesa con respecto al pecado nosotros ejercitamos lo que es disciplina a aquellos que están involucrados en ministerio si tú quieres estar involucrado en ministerio en nuestra iglesia esto lleva responsabilidad más alta ¿por qué? porque nosotros creemos que los ministros llevan la presencia de Dios y tú quieres estar involucrado en la plataforma ministerio plataforma diferente ministerio tú estás llevando cargando la presencia de Dios para la gente y a través del viejo testamento nosotros tenemos este principio de santidad Dios estaba insistiendo Dios insistió que los sacerdotes sean santos el tema del templo la casa de Dios que era santo ¿por qué? porque nosotros estamos llevando cargando la presencia de Dios entonces lo que pasa es que si ellos están en ministerio pero aprendemos que están viviendo en pecado están involucrados en fornicación en pornografía están haciendo cosas amén impias eso no está bien tú no vas a representarnos a nosotros mientras que tú vivas en pecado número uno es por el ejemplo nosotros no queremos que tú pongas un ejemplo para la gente nueva que te ven que tú estás en la plataforma y todavía te ven que tú estás en la cantina el mar el sábado en la noche y está ministrando domingos eso no está bien ellos saben que tú estás involucrado en moralidad eso es por un ejemplo no es aceptable nosotros también creemos que obstaculiza el espíritu de Dios y es la razón del por qué que cuando la gente supuestamente está ministrando si ellos están involucrados en pecado eso va a obstaculizar de una manera u otra el espíritu de Dios que nosotros queremos que toque a personas entonces si tú estás involucrado en ministerio y descubrimos que estás viviendo en pecado te vamos a remover del ministerio no está bien no vas a ser un fornicario y vas a cantar el sábado no vamos a hacer eso entonces nosotros practicamos eso hacemos eso nosotros practicamos la disciplina para ayudar a la persona primordialmente no queremos que gente piense que o crees que la Biblia es verdad o no el pecado te manda al infierno ¿cuántos creen eso? verdad entonces si vamos a permitir la gente que viva en pecado y no vamos a decir nada con respecto eso quiere decir amén que van a ser van a estar cegados porque eso es lo que la gente piensa oh yo yo tengo que estar bien entonces esto es la plataforma eso es eso es cegador entonces ayudamos a la gente no esto no es aceptable no vas a estar en ministerio vas a estar fuera del ministerio para ayudarte a ti para que enfrentes tu pecado y también para proteger a la iglesia para proteger el ejemplo para lo que era proteger el espíritu de Dios la disciplina de la iglesia la practicamos removemos gente del ministerio ahora yo no estoy hablando de una persona que te cruza en la carretera y tú dices una mala palabra y te decimos bueno ya está fuera no estamos hablando de cosas serias verdad ahora por un rango limitado de pecados esto no es amplio de tiempo en tiempo nosotros practicamos disciplina de la iglesia y removemos gente de la iglesia tú no vas no está bien que tú atiendas a nuestra iglesia 1 Corintios 5 1 y 2 me cuesta creer lo que me fue lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes algo que ni siquiera los paganos hacen me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra ustedes están muy orgullosos de sí mismo en cambio deberían estar llorando dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación esto es aquí en el libro de Corintios esto es en la iglesia en la iglesia de Corintios y que había un había un caso amén de inmoralidad increíble que alguien aquí estaba era un hombre estaba acostándose con su madrastra porque adhieras eso eso es increíble como Alabama y hay mejores lugares verdad hay mejores lugares donde puedes encontrar a este a mujeres pero 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 Pablo aquí Pablo era el pastor antes y él está escuchando de esto y él dice él está indignado ellos están orgullosos de esto tú sabes que este hombre está acostando con su madrastra y ellos dicen sí gloria a Dios porque vas a estar feliz de eso porque ellos sentían que eso era evidencia de su amor oh pastor nosotros no tratamos con ellos porque nosotros amamos a la gente no es la gracia de Dios hermosa que este hombre puede dormir pero es todavía un cristiano la gracia y Pablo dice absolutamente no tú remueve esa iglesia tú remueve esa gente de la iglesia entonces nosotros practicamos esto disciplina de la iglesia muy muy limitado de la forma limitada de razones del por qué haríamos eso pero Pablo de instrucción pero hay gente que no tendría que estar en la iglesia no es bueno para ellos y no es bueno para la iglesia el propósito de la disciplina en la iglesia número uno es ayudar al ofensor porque hacemos esto estamos tratando de salvar a esa persona que está involucrada en pecado esto no es nada más una palmada esto no es nada más lo que es una palmadita es corporativa te vas de aquí como algo público aquí no estamos tratando de salvar a gente el pecado manda a la gente al infierno entonces es lo que hacemos 1 Corintios 5 5 entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día del Señor vuelva que el Señor vuelva entreguenlo a Satanás en otras palabras si tú estás en la iglesia tú estás recibiendo los beneficios de relaciones el beneficio de la predicación el beneficio de lo que es de acceso de cosas aviso espiritual él dice si tú quieres vivir como el diablo tú vas a perder ese derecho él dice mi aviso es sácalo de la iglesia no le permitas a ellos a que tengan los beneficios espirituales eso él usa un término radical entrégalo a Satanás si quieres vivir como el diablo únete al diablo entonces si tú quieres ¿por qué estamos haciendo esto? él dice para que la naturaleza pecaminosa sea destruida pero su espíritu sea salvo en otras palabras en una situación ideal tú estás removiendo a la persona de forma temporánea para que ellos puedan ver su pecado para que ellos en un tiempo más futuro ellos puedan regresar obviamente lo que Pablo que quieres que tú pensaste que estaba bien dormir con tu madrastra nosotros queremos removerte para que tú puedas ver oh mi Dios Dios mío que estaba pensando y tú puedes ahora y tú quieras vivir diferentemente eso sería la idea de la disciplina estás ayudando a la persona que enfrente confronte su pecado para que puedan ser salvos ahora también yo he tenido un número de gente más tengo gente aquí que yo te he removido de la iglesia pero te he permitido regresar después que tú podías ver tu pecado yo he tenido gente que me ha dicho yo nunca pude entender hasta que tú me removiste y después la disciplina obra arrepentimiento y esa es la razón porque lo hacemos ahora esto responde a la pregunta sencilla que mucha gente que se remueve de la iglesia bajo disciplina ¿cómo debemos de tratar a esa gente? tú no le estás haciendo a tu amigo un favor si tú mantienes la misma relación que antes tenías tú nos estás ayudando si nos estás tratando que no hay problema estás involucrado en un creíble pecado y seguimos como que nada cambió tú estás dándole un falso mensaje no estás ayudándolo a ellos yo no estoy diciendo que nunca le vas a hablar para el resto siempre como los amis que lo rechazan para toda la vida pero la relación tiene que cambiar ¿por qué? porque estás ayudando a los que ellos reciban el mensaje no puedes vivir de esa manera de ser un cristiano necesitas cambiar la segunda razón del por qué practicamos esto en la disciplina de la iglesia es para proteger a la iglesia primeramente yo te quiero ayudar a ti pero si tú no quieres ser ayudado entonces yo voy a proteger la iglesia primero de Corintios 5.6 es terrible que se jacten sobre dicho asunto no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa entonces ahora aquí él está usando una ilustración dice si tú tienes masa entreverado con lo que es agua y este harina si tú echas levadura la masa no se va a quedar de la misma manera va a impregnarla lo que es impregna la masa saca a esa persona para primeramente que puedan ser salvos pero seguramente queremos proteger la iglesia puede haber muchas razones ahí yo he removido la gente alguna gente porque han sido depredadores están aquí para afectar a gente moralmente cuando entran por las puertas escucha la canción del tiburón la película tiburón están buscando por hombres por mujeres yo no estoy bien con eso esto no es un lugar de ligar parejas y yo le he dicho a la gente sabes que no puedes venir porque voy a proteger a nuestras mujeres voy a proteger a mi hombre proteger de ejemplos malos vamos a proteger el espíritu de la iglesia esto yo voy a decir esto y voy a decir esto gratis de tiempo en tiempo tengo otras iglesias que nos dicen bueno nosotros tenemos una junta juvenil le gustaría traer sus jóvenes que se unen con nosotros y yo digo absolutamente no nosotros predicamos sobre el pecado tú crees en eterna seguridad que no interesa como tú vives porque yo voy a traer nuestros esperemos puros jóvenes jovencitas y traerlo y ponerlos con tu gente amén dañada no absolutamente yo sería un pobre pastor si hago eso es por eso que yo no yo no estoy diciendo que somos los únicos salvos pero los salvos pero yo sé lo que predicamos yo no estoy de esa persona que nos siempre reunimos con todo el mundo parte de las razones para preservar ahora yo dije que al remover a la gente es limitado verdad hay gente que dice bueno yo tengo una mala actitud tú estás afuera de aquí no 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 tienes que tener temor es muy limitado esto aún más limitado es extremadamente limitado que hay gente que tú quiero que entiendas que los removemos que no van a regresar a la iglesia si te removemos de la iglesia por una ofensa sexual para los niños en contra de los niños te removemos y nunca vamos a regresarte vas a regresar yo soy llamado a proteger los niños eso es muy limitado muy raro pero eso es verdad verdad si un hombre este presenta una violencia sexual contra las mujeres ya se acabó no voy yo no voy a poner a la gente en riesgo entonces eso es muy muy raro muy limitado yo cuento una mano quizás a través de los años que he tenido que hacer eso pero es verdad y también tienes gente que continuamente repiten daño moral cada vez que está en nuestra iglesia fornican siempre gente resbala por ellos siempre están yendo al infierno ahora por ellos yo creo la redención es mi opción por defecto quiero que la gente se salva pero en otra por otra parte yo soy llamado para ser un pastor amén y hay gente que discúlpame cada vez que tú vienes a la iglesia la gente se va al infierno yo no estoy bien que tú regreses a la iglesia yo creo que la casa del faro no va a funcionar contigo quizás hay otras iglesias que no le interesa como tú vives nosotros nos interesa muy limitado necesitas entender no nada más eso quiero que entiendas que nosotros practicamos disciplina sobre los pastores los pastores no están sobre la ley nosotros no están encima de la ley no decimos ustedes todos pero yo no no practicamos disciplina con los pastores si un pastor de una manera viola la iglesia de una manera moral o éticamente lo removemos del ministerio del ministerio y la disciplina en contra del pastor es más 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 estricta más con más tiempo de lo regular de la gente de la iglesia esto es fundamental porque esto afecta a discipulado una de las razones del por qué es importante que mantenemos disciplina es porque nosotros estamos entrenamos entrenando discípulos cuando hay moralidad que se suelta la historia que nosotros leemos de Judá y Tamar Judá se acuesta con su nuera y él no se da cuenta que es su nuera pero era su nuera y este y después hay este intercambio que me vas a dar ella le dijo dame tu anillo y tu bastón el bastón era el símbolo de autoridad el anillo era el símbolo de lo que era lo que es hacer intercambio con negocios tú pierdes autoridad tú no puedes hacer discípulos esto es verdad hay pastores hay otras iglesias que me están mirando el compañerismo aquí por favor pastor si quieres hacer discípulos tienes que imponer la disciplina nunca vas a ser discípulos si tú no lo haces si tú si tú no practicas disciplina de la iglesia vamos a hablar seguramente de lo que es lecciones de las filipinas nuestro compañerismo es mundial hoy en día pero en 1978 el supervisor cuadrangular nosotros éramos parte de la iglesia cuadrangular de la iglesia del evangelio el supervisor de la de las filipinas vino a eeuu y visitó algunas de las iglesias mi papá lo conocía de convenciones antiguas pasadas pero él estuvo asombrado de lo que vio en evangelismo y discipulado nosotros aquí tenemos una foto de este hombre aquí con mi padre su nombre se llamaba Erónico Swan y él fue el general supervisor de todas las iglesias de Filipinas esto es una foto de las trompetas por eso que estábamos pidiendo antiguas trompetas queríamos verlas porque esto es en la ciudad de Ilo Ilo en la ciudad de Ilo Ilo y este hombre vio lo que Dios estaba haciendo nuestro compañerismo levantando discípulos vio evangelismo y dijo nosotros necesitamos en las filipinas entonces él invitó a papá y a un hombre llamado Jack Harris a que vayan a las filipinas tengo un mapa de las filipinas aquí las filipinas se consiste en muchas islas aquí está de la costa afuera apartado de la costa de Malasia y este y lo identifica ahí entonces ellos fueron hicieron cruzadas de milagros y en las filipinas fue una increíble manera de responder tuvieron las más grandes números que habían tenido tres mil cinco mil siete mil personas la cruzada más grande que yo puedo recordar tenemos una foto de una cruzada yo no creo que esto fue no fue la original la primera pero la manera de responder era increíble de cómo respondían entonces lo que empezaron a hacer este hombre quería que que nosotros que ellos tengamos influencia sobre ellos entonces este tenían cruzada de milagros en la noche y durante la mañana tenían conferencias y invitaban a pastores locales que venían cientos de pastores que venían de las áreas y se reunían y la idea era que nosotros estábamos tratando de impartir la visión de nuestro compañerismo a estos pastores estábamos mirando ahora que la visión había trabajado en México en Holanda en diferentes naciones entonces queríamos que Filipinas tenga la misma visión y iban y predicaban en oración evangelismo discipulado durante los siguientes tres cuatro años de 1978 muchos pastores del compañerismo viajaron a las Filipinas y predicaban en cruzadas en conferencias muchos de ellos fue su primera experiencia en predicar en lo que era lo extranjero pero en este tiempo no teníamos ninguna de nuestras iglesias estamos tratando de ayudar a pastores que ya estaban ahí esto es un capítulo muy muy importante en nuestra iglesia y eso tiene que ver con el asalto en contra de la sanidad de la sanidad cuando papá empezó a viajar con este hombre y vio la manera increíble como la gente respondía a la cruzada de milagros acuérdate cuando mi papá se salvó él miraba películas de Tiel Osborne y miraba cruzadas de milagros y papá decía esto puede trabajar aquí él conocía al hombre que estaba predicando estas cruzadas ahí él conocía su personalidad su carácter él no estaba muy impresionado con eso pero papá se convenció de que él dijo yo conozco a este hombre no era que flotaba sobre lo que era el piso del piso papá dijo si este hombre puede orar por los enfermos entonces yo estoy seguro que yo puedo orar por los enfermos y su oportunidad llegó en una ciudad en un pueblito llamado Otón que está localizado afuera de la ciudad Hilo Hilo aquí te voy a mostrar lo que es la ciudad Hilo Hilo tuvimos una iglesia después años después pero había un pueblito ahí llamado Otón y este lugar donde 7000 personas estaban viniendo por noche a las cruzadas de milagro y estaban siendo gente sana fue fantástica el hombre que hacía la cruzada de milagro tuvo una infección en su ojo y no pudo predicar esa noche y papá dijo esto debe ser Dios yo voy a predicar esta noche esa noche una lo que fue una tormenta tropical llegó y arrasó con todo lugar entonces pusieron a la gente un hombre tuvo una cochera un garaje que llenaron un lugar una cochera donde pusieron a mucha gente y papá en esa cochera pudo predicar un mensaje de sanidad y hizo la oración de sanidad como veía T.L. Osborne y como veía otros y papá le preguntó cuánta gente fue sanada y ni una persona levantó su mano ninguna ninguna persona fue sanada y eso trastornó la mente de papá papá solía decir esto que hablando de esta experiencia dijo fue una obra psíquica del infierno entonces mi papá vino basado de ese servicio él llegó a conclusiones erróneas él dijo entonces quizás tal vez no es mi vocación la sanidad quizás yo no tengo el don de lo que es sanidad y lo triste de esto es que mi papá no volvió a orar por los enfermos de esa manera por más de ocho años basado en esto aquí está la elección que quiero darte ahora mi papá te iba a decir como tú lo escuchaste que él dijo eso fue un error él estaba se equivocó la manera de pensar aquí está la elección que quiero darle a usted se aplica a su vida nuestras creencias deben estar basadas en la palabra de Dios y no en resultados el diablo va a pelear contra los resultados para que tú llegues a conclusiones incorrectas exactamente como mi papá hizo tú vas a ver escucha predicación una promesa y tú dices sí yo voy a hacer eso y el diablo va a pelear de eso quizás y muchas veces como tu papá va a llegar a decir bueno no funcionó yo oré por una bendición financiera por fruto pero no trabajó no funcionó quizás no es la voluntad de Dios una escritura importante romanos capítulo 3 versículo 4 sea Dios veraz y todo hombre mentiroso sea que Dios sea verdad verdad eso no quiere decir que no quiere decir que tú eres un mentiroso tú eres un mentiroso tú eres un mentiroso no es lo que está diciendo está hablando del principio de fe aquí y él dice que si hay alguna vez un conflicto en tu vida entre entre lo que Dios dice y tu experiencia la palabra Dios siempre es verdadero porque yo yo tengo gente que dice yo probé intenté pero no funcionó bueno la Biblia dice que Dios es verdad si tú me dices como mi papá yo oré y nadie se salvó nadie se sanó tu experiencia te está mintiendo porque la palabra de Dios es una lección muy muy importante algunos de ustedes están luchando están tratando de avanzar el diablo te está peleando tu resultado y para que tú cambies tu manera de pensar a la palabra de Dios nunca cambies tu manera de pensar con respecto a la palabra de Dios vamos a regresar del tema sanidad después pero ahora como compañerismo aún después de esa cruzada que fracasó no interesó eso fue personal para papá continuamos mandando lo que es obreros y pastores y cruzada y conferencia ahora tienes que entender que muchos de esos lugares que nuestros pastores estaban yendo a predicar no eran lugares desarrollados eran primitivos según los estándares occidentales no era agradable el viajar no era agradable en esos tiempos el viaje muchas veces gastaban o tomaban horas en barquitos o en el agua se enfermaban un pastor regresó de su primer viaje a las Filipinas y le preguntaron cómo fue y él dijo a lo que yo me refiero se pueden ir todos al infierno si yo le diría a quién fue esa persona no estoy asombrado él pensaba que todo el mundo tendría que ir al infierno ¿verdad? pero fue un asombro para su sistema y entonces lo que porque no era agradable porque era difícil a través de la discusión y plática llegaron a otra errónea conclusión y dijeron que probablemente era demasiado desorientador para un pastor occidental que pastoree en las Filipinas y empezaron a decir quizá la Filipina debe ser alcanzada solo por filipinos entonces lo que empezaron a hacer empezaron a entrenar a pastores existentes pastores filipinos eso eso es completamente insuficiente yo te quiero dejar saber no va a funcionar ir a una nación encontrar un pastor que ya está ahí y entrenarlos para que sean como nosotros no funciona por numerosas razones número uno nosotros decimos palabras nosotros sabemos lo que significa nuestra cabeza tiene que ver con nuestras experiencias pero ahora tienes barreras culturales y lingüísticas y empezaron a aprender esto que están diciendo algo a un americano esto es lo que significa pero para los filipinos significaba algo completamente diferente entonces el mensaje no estaba avanzando claramente pero la segunda razón porque esto no va a trabajar entrenar pastores que ya existen es que sus pasadas amen enseñanza y referencia no pueden ser amen reenseñadas le estás enseñando a predicar pero ya están pensando lo que ya les enseñaron evangelismo y ellos ya están pensando entonces no vas a poder vencer lo que es sus pasadas punto de referencia te quiero decir ahora que nos tenemos más de 3400 pastores en nuestro compañerismo muy muy pocos de esos pastores han venido de otros compañerismos yo dije en otra enseñanza temprana yo le dije que levante su mano cuántos de ustedes habían sido salvos en nuestra iglesia y compañerismo la mayoría de nuestras iglesias por lo menos de 80 a 90 por ciento que la gente se salvó en nuestro compañerismo yo solamente conozco cinco pastores que vinieron de otros compañerismos yo creo que hay más quizás que no conozco pero muy 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 poco y lo que pasa es que cuando nosotros mandamos misioneros a otros países encuentran otros pastores que ya están ahí y se emocionan wow esta gente están abiertas y quieren tomar tiempo tratando lo que es entrenarlos que sean como nosotros es un ejercicio que te frustra Génesis 14 14 oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan aquí aquí están los siervos que habían sido nacidos en su propia casa esos que habían nacido que lo más probablemente ser lo que nosotros somos y eso es una verdad que nosotros tenemos que seguir en 1982 Larry y Janet Neville respondieron al llamado a ir a las Filipinas de Estados Unidos dijeron nosotros vamos a ir y pastorear ahí teníamos un joven pareja filipina y que había sido impactada por las cruzadas y conferencias vinieron hasta Estados Unidos vinieron a las conferencias y estaban ansiosos por aprender y finalmente dijeron sabes que ese hombre tiene sentido aquí él quizás puede ayudarnos entonces en 1982 Larry y Janet Neville respondieron lo que era Manila en las Filipinas aquí está la lección que quiero que aprendas nuestras iglesias están basadas en el discipulado el discipulado requiere contacto requiere contacto primera Corintios 11 1 dice ser imitadores de mí así como yo de Cristo la reina Valera dice imítenme disipulado requiere esto porque no escribes un libro y todo el mundo no disipulado requiere contacto tú necesitas tener un nivel de contacto para que ellos puedan imitar tú dices las palabras pero ahora están mirando tu vida como eso obra tú no puedes disipular a través del internet tiene que ser personal Marcos 3 14 y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar él escogió a 12 para que estuviesen con él disipulado requiere contacto yo no estoy hablando de ser mejores amigos y estar todos los días juntos pero tienen que verte en la iglesia tienen que verte en la oración tienen que verte en diferentes plataformas preguntarte preguntas ver como reacciones contra los problemas ver tu estilo de vida requiere contacto nuestra iglesia primera iglesia en 1982 la obra empezó a trabajar yo felicito a mis hermanos filipinos los filipinos son excelentes imitadores ellos pueden agarrar algo imitarlo y Dios puede usar eso está en su carácter los filipinos reproducen lo que ven y lo hacen muy muy bien los filipinos eran muy receptivos se dieron se entregaron a Dios y la obra de Dios y lo asombroso fue que la iglesia empezó a ser levantada en Manila que tenía el mismo espíritu que tienen las iglesias en Estados Unidos y esto fue asombroso tenemos unas fotos aquí aquí están Bob Memon en la derecha ahí predicando en Manila en los comienzos en las iglesias pioneras que se llamaban lo que era Capilla Victoria y nuestra obra empezó a trabajar y a crecer empezamos a mandar más misioneros de Estados Unidos número de ellos mandamos Mark y Michelle Olson fueron la ciudad de Davao tenemos una foto aquí aquí están los Olsons que fueron la ciudad de Davao con su familia Mark y Michelle respondieron cuando Davao estaba en medio de la insurgencia comunista ellos se encontraban en ese tiempo de seis a ocho caráveres al día a menudo decapitados por la guerra que estaban tomando los comunistas estaban tratando de tomar el país aquí y en el medio de todo eso Mark y Michelle fueron a la ciudad de Davao y en el momento que llegaron tú sabes cómo Mark es radical para Jesús cuando llegaron a la ciudad Mark le testificó al taxista cuando llegaron su primer día la primera hora que llegaron el taxista se salvó se sumó a la iglesia tenemos una foto aquí que Mark me mandó unos años atrás que en la pantalla atrás de ellos hay esa foto esa es la iglesia de Davao esa era la gente cuando cumplieron cuatro meses la iglesia hacía cuatro meses que se había abierto y eso ahí está fueron unos años después y estaba mostrando aquí la foto como Dios empezó a ser una increíble cosa absolutamente Mark Mark está absolutamente comprobativo el discipulado empezó a plantar iglesias tenemos más fotos aquí de Davao aquí está mi papá predicando una cruzada muy efectivo en la ciudad de Davao los tiempos los comienzos las próximas fotos aquí aquí hay pastores número de ellos ahí está Rick Buckles el pastor Rick Buckles otros hermanos Ben Mavis también está ahí en el medio de la foto y esos eran pastores que habían sido mandados y la obra en Davao es increíble desde Davao ahora tienen 306 iglesias plantadas de la ciudad de Davao es una increíble obra de Dios que Dios ha hecho mandamos a más misioneros Dave en Davy Stevenson fueron a Cebu City a la ciudad de Cebu ahí está Dave en una cruzada de la ciudad de Cebu mandamos números otros pastores Hurley fueron a Hilo Hilo la ciudad de Hilo Hilo los Montes fueron a una ciudad de oro los Mayolos fueron a dos ciudades a Naga y Puerto Princesa Mike y Terry Sawyer Tony Rose Freita Bobby Allinson Hall esos son misioneros que estoy recordando porque la manera de responder era tan buena estábamos mandando misioneros y Dios estaba haciendo una increíble cosa de Australia plantaron una obra a lo que era Baggio ciudad Baggio lo interesante de en números lugares que mandamos misioneros Dios bendijo a esas iglesias número de esas iglesias hoy en día son iglesias conferencistas iglesias donde están plantando iglesias y la obra que Dios ha hecho en las Filipinas nosotros empezamos a ver que que si nosotros hacemos lo que lo que nosotros vimos aquí en Prescat evangelismo discipulado el mismo cometimiento y empezar a plantar iglesias no era nada más una cosa de Estados Unidos era que Dios ahora con un diferente acento diferentes diferentes diferencias pero es una cosa gloriosa cuando tú ves y tú sientes el mismo exactamente el mismo espíritu y la obra de las Filipinas es una poderosa obra de Dios es más nuestro nuestro grupo más grande del compañerismo es en las Filipinas hoy en día hoy una semana atrás hay 644 iglesias en las Filipinas solamente en las Filipinas son iglesias plantadas que plantaron iglesias que plantaron iglesias y plantaron iglesias no solamente tienen 644 iglesias en las Filipinas iglesias tienen 18 otras iglesias en 8 otras naciones del mundo eso es glorioso tenemos que darle gloria a Dios por eso amén no es hermoso amén gracias Dios gracias Jesús estamos agradecidos por lo que estás haciendo y lo increíble de esto piensa acerca de esto todo esto el principio de nuestro compañerismo indígena de adentro todas estas iglesias que han sido plantadas aparte de lo que de un número de otros misioneros que yo hablé todas ellas fueron plantadas de iglesias filipinas fueron pagadas por filipinos que creen en la visión como nosotros creemos en Estados Unidos levantaban ofrendas para plantar iglesias y 8 otras naciones ellos están pagando con pesos filipinos tocando el mundo la obra de Vietnam es increíble fue los filipinos que cuando ellos fueron a Vietnam levantó esa iglesia y lo están haciendo tienen una visión la misma visión que nosotros tenemos aquí y los voy a desafiar el líder nacional Frank Buenaventura es el líder de la iglesia de Davao y hermoso pero el mismo espíritu el indígena el principio indígena va a trabajar en cualquier parte del mundo y eso es lo que nosotros especialmente vimos el gran movimiento de Dios es que en las filipinas eso puede nosotros nosotros podemos reproducir el espíritu que nosotros tenemos en presca en nuestras iglesias de compañerismo y le damos gracias a Dios porque esto es porque el papá decía siempre esto es una obra de Dios y no de hombre el hombre no podía planear eso pero Dios pudo planearlo y le damos gracias a Dios por lo que ha hecho gracias Dios lo bendiga vamos a parar ahí nuestro servicio empieza a las 10 y media